Buenas tardes, la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de premiación del IX Concurso Nacional de Fotografía, Imágenes y Sonidos de México, Música y Danzas Tradicionales. En esta emisión, en la premiación de esta emisión del Concurso Nacional de Fotografía, que empezó en 2009 con la intención de recopilar las imágenes de nuestro patrimonio vivo. El concurso, cada año que se ha lanzado, ha tenido una relación directa con los fotógrafos jóvenes, con los fotógrafos también más avesados que participan y que esperan año con año esta emisión, pero que también permite acercar a esos lentes, permite acercar a esos ojos a lo más profundo de nuestras tradiciones, a lo más profundo de nuestras raíces. Y en este caso, en este momento, tocó el tema a una de las manifestaciones más ricas que existen en nuestro país, que son nuestras músicas y danzas. La convocatoria, llamada Imágenes y Sonidos de México, Música y Danzas Tradicionales, recibió este año fotografías de 24 estados de la República, es muy diversa, y 107 fotógrafos participaron, con 449 imágenes que dan cuenta de esta riqueza. El concurso nacional de fotografía, además de tener una exposición que se inaugura en el museo, pero que itinera por distintas plazas públicas de nuestro país, pone a disposición del público las 449 fotografías en el Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán, y además de ello, saca año con año una publicación en donde se hace una selección de las mejores imágenes, no solamente de los ganadores y menciones honoríficas, sino de una selección más amplia para que ustedes puedan disfrutar esta magnífica selección de las imágenes que presentamos ahora. Que había un problema, que había de veras una buena cantidad de excelentes fotografías. ¿Cómo escojo uno entre... cuántas fotografías hay en un tiempo? Dime. ¿Cuántos cientos? No me acuerdo cuántos cientos. Voy a cerrar esto. Era alrededor de 450. 450 y tengo que escoger tres o cuatro o cinco fotos. Es imposible. Porque de veras la calidad de las fotografías era en promedio muy alta, muy alta. Mencionaremos los tres primeros lugares de este certamen. Tercer lugar, Oscar Javier Hernández Álvarez, quien participó con el pseudónimo de Oscar Masqui y con dos fotografías, Yuta Tixá, Acatlán y Tecuami, el que come gente, realizadas en la localidad de Acatlán de Osorio, Puebla, 2018. Segundo lugar, Javier Flores Cruz, quien participó con el pseudónimo de Privanza, y que ganó con cuatro fotografías individuales, titulada Afinando, Ritmo y Tradición Siempre Vivos, para la foto y a la espera. ¡Bravo! Y como primer lugar, Francisco Javier Pérez Zúñiga, quien utilizó el pseudónimo Franz Persu y participó con la fotografía Mi Cielo, Mi Cultura, realizada en Ocozopautla de Espinosa, Chiapas, 2018. ¡Bravo! Y pues para mí es un aliciente y ojalá pueda motivar a más gente, ¿no? Para que sigamos experimentando la fotografía, sigamos viviendo la fotografía, ¿no? Entonces, muchas gracias a toda la gente que vino. Se ve que les gusta la cultura, les gusta la fotografía y sigamos promoviendo la cultura, ¿no? Y agradecerles a cada uno de ustedes, al jurado, por todo este trabajo que están haciendo arduamente, los compañeros que compitieron también, muchas felicidades y muchas gracias. Mucho gusto saludarlos en esta tarde de chipichipi, ¿verdad? Un poco de frío, de fresco, pero esto pasa a cualquier otro plano cuando se trata de premiar el talento y la virtud de los jóvenes que participaron en este concurso de fotografía. Sí, esta emisión que ha sido muy rica, he visto yo ya los trabajos y la verdad que me emocionaron. Pues no queda más que felicitarlos a todos los que participaron, a todos los que recibieron un reconocimiento, una mención, a todos los que obtuvieron un lugar, felicitarles por su talento, por su creatividad. En mi carácter de director general de Culturas Populares, pero también el de la secretaria a la que le comenté sobre esta premiación, me pedía que por favor les hiciera llegar su felicitación. Y muchas gracias a todos ustedes que vinieron a esta ceremonia, sencilla, pero de todo corazón y con el reconocimiento de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, de nuestra Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias a todos, a todos ustedes.